Hola, los saluda Carlos Grosso y les doy la bienvenida a Charlando con Charles, un espacio que he creado en internet para que hablemos de todo un poco sin restricciones. Mi invitado de hoy, Juan Ernesto Parra, director nacional de Fenaltiendas. Vamos a hablar de la importancia de las tiendas, de qué están haciendo desde Fenaltiendas para ayudar a la cantidad de tenderos que hay en Bogotá y en el país. Bienvenido, Juan Ernesto, a Charlando con Charles. Bueno, un saludo especial a todos y sobre todo aquí a nuestro nuevo líder, Carlos, que está muy, muy entusiasmado con este programa y felicitaciones por esta iniciativa. Muchas gracias por esas palabras, son un espaldarazo para seguir adelante. Bien, Juan Ernesto, mire, me gustaría que empezáramos definiendo qué es Fenaltiendas. Mucha gente escucha hablar en los medios de Fenaltiendas, pero no sabe qué es puntualmente y qué es lo que buscan. Muy breve, por favor, qué es Fenaltiendas. Fenaltiendas es un programa creado por la Federación Nacional de Comerciantes hace 27 años y realmente yo lo defino como que somos los asistentes personales de más de 360 mil jefes. En Colombia existen 719 mil pequeños comercios de barrio, de los cuales más de 268 mil son tiendas tradicionales y ellos todos, la gran mayoría, empiezan como un plan B de vida, un plan B desconocido, sin saber la normativa, sin conocer muy bien cómo se relacionan con los proveedores. Y este programa se creó de forma gratuita para todos para poder darles estas herramientas constantemente a través de diferentes canales. Les llegamos con mensajes de texto cuando se registran en las plataformas. Tenemos un portal de internet para que puedan consultar cierto tipo de información. Y cada vez que encontramos recursos por parte del gobierno o entidades privadas para poder ampliar la cobertura, pues llegamos con personal físico a las tiendas para darle asesoría y acompañamiento. Entonces, realmente es una oficina de los tenderos del pequeño comercio para formalizarse, modernizarse, tecnificarse y consultar. Hola, he hablado con algunos tenderos a lo largo de los años y yo les pregunto que ustedes están inscritos a Penaltiendas y algunos, desconociendo el tema, me dicen no, 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 eso me sube los impuestos, eso me va a llegar más cobros. ¿Es verdad o es mentira? Eso es totalmente falso. Penaltiendas es una organización privada, es la oficina del comerciante. Están abiertas las puertas en Bogotá en la carrera cuarta 1985 y obviamente ahora con este aislamiento, pues pueden consultar en la página web penaltiendas.com.co, registrarse ahí. Ahí ya tenemos más de unos 15 mil comerciantes que están inscritos en la página y que adicionalmente pueden interactuar con los chatbots o con los chats virtuales. Estamos resolviendo inquietudes desde Maicado hasta Bogotá, en todos los municipios, problemáticas, por ejemplo, de, oiga, no sé cómo salir de mi casa para poder abrir mi local. Y hoy día más del 40% de los locales están cerrados por desconocimientos de normas o de pronto también por miedo a contagiarse y demás y por eso lanzamos la campaña Tienda Abierta, Tienda Segura. Bien, antes de que pasemos a hablar de esa campaña, que me parece sumamente interesante para que los tenderos pues entiendan más de lo que es un negocio, observo y quiero que toquemos el tema de la pandemia por estos días en nuestro país, que está quejando la economía colombiana, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Observo y me lo comentan algunos tenderos cuando uno habla con ellos y va a hacer alguna compra, se están convirtiendo en el aliado que siempre ha sido, pero ahora más que nunca, porque pues están con los productos a la mano. Siempre pensamos en el domicilio primero en la tienda, el producto de última hora, ahora, que no puedo salir hasta el éxito, hasta el de uno, por el pico y género. Entonces, ese tendero se está convirtiendo cada vez más en el aliado. ¿Usted qué balance ha hecho en estos días? ¿Qué puede decirnos acerca del tendero en tiempos de pandemia? Pues mire, no solamente aquí, Carlos, sino en toda Suramérica tenemos una asociación que se llama ACATV Latam, de todas las asociaciones de pequeños comerciantes de barrio, que son los almacenistas, en Argentina se llaman kiosqueros, en Perú se llaman los bodegueros, en Ecuador también se llaman tenderos y con todos ellos hemos visto la misma problemática. Tenemos una cercanía con el consumidor y somos el último, la recomendación es que se compre en la tienda de barrio porque es el sitio más cercano, más seguro y de menos congestión para evitar unos contagios o dispersar, digamos, los contagios alrededor de esta situación. Entonces, la invitación siempre es a que se consuma en la tienda y adicionalmente, pues no es de desconocerse. El tendero yo creo que está en el grado más cercano de las familias casi como entre el amigo y la suegra, eso es clarísimo. Entonces, uno tiene ese ángulo entre la pareja, las amistades y el tendero hace parte de la familia, el tendero es aquella persona que le cuida las llaves a las personas, que cuida de su barrio y adicionalmente, lo que siempre digo a todos los tenderos es, uno come a gusto de ellos, porque ellos primero escogen los tomates, las cebollas en las plazas antes de uno comprarlo en su tienda. Entonces, la responsabilidad y esa sinergia que hay en los barrios, pues, es muy importante alrededor de la tienda de barrio. Desde hace unos 5 o 7 años, con la llegada de las tiendas low cost, siempre hubo como esa amenaza y ese miedo al final de las tiendas de barrio, pero veo que incluso nacen nuevas tiendas. Entonces, no han sido la amenaza fuerte como se veía la llegada de las tiendas low cost. Estamos hablando de DeUno, Ara y Justo y Bueno, entre otras. Pues, siempre un canal nuevo genera miedo. Siempre existe esa amenaza, pero lo importante cuando existe competencia es que los otros canales se adaptan, cambian su comportamiento y mejoran. En esa medida, seguimos manteniendo que más del 94% de las familias consumen tienda de barrio. Esto es muy importante y, obviamente, vemos cómo el 80% también de esas familias están consumiendo en estas tiendas de descuento. ¿Qué quiere decir? Hay una necesidad latente en ofrecer servicios con calidad y producto. Y uno de los grandes retos que le ponemos a los comerciantes es que evaluemos muy bien cuáles son esos precios que están construyendo en la tienda. Una de las grandes recomendaciones que hace la SIC y otros es tener un listado claro de productos y hacer una muy buena estrategia de precios, sobre todo en esta época que hay tanta fluctuación y que, para evitar riesgos, poder explicarle al consumidor final que muchos de los productos que llegan a la canasta aumentan por muchas razones ajenas a la tienda de barrio y que muchas veces el consumidor dice, ay, es que el tendero me está subiendo el precio y eso es mentira. Es parte de, digamos, de la dinámica del mercado. Y una de las grandes recomendaciones frente a entradas de competidores duros, de precios duros, es poder ubicar cuáles son sus productos estrellas, sus productos gancho en la tienda, hacer un listado de los 5 o 10 productos que más rota y que más venda y sobre esos hacer estrategias de precios sugeridos que hacen la misma industria de proveedores. ¿Para qué? Para garantizar ese flujo de personas que consuman en el establecimiento otro tipo de productos. Así funciona también el hard discount. El hard discount tiene unas categorías especiales en donde tiene unos precios específicos, en otros no los tiene. Entonces, está enfocándose hacia ese producto gancho. Y esa es una estrategia que hay que aprender de esas grandes, de los diferentes competidores, en donde la recomendación es, fíjese muy bien cómo es esa estrategia de precios, cuáles son sus productos ganchos que muchas veces son distintos al del hard discount. Y de esa manera lograr ser diferenciales y competitivos a la vez. Sí, entonces cabe la palabra reinventarnos continuamente y mirar cómo ofrecemos mejores productos a nuestros clientes también para ver que todavía están vivas las tiendas. ¿Eso es lo que usted quiere decir? No, las tiendas sí permanecen, como les mencionaba, son más de 719 mil negocios en Colombia. En relación a otros canales, pues son la gran mayoría. Sí se requiere un poco más de trabajo en hacer planeación, en educación, en formación alrededor de diferentes aspectos. Y eso lo estamos viendo hoy día en las diferentes estadísticas que medimos a través de los diferentes aliados del comercio, del pequeño comercio que nos apoyan. Cada vez que les enviamos un mensaje preguntándoles temas, lo que hacen es fortalecer mucho más las iniciativas. Entonces, en esa medida, le puedo decir que hoy en día muchas de las, pues la gran mayoría de tiendas consultadas son tiendas, bares, cafeterías, minimercados, restaurantes, licorerías, billares, supermercados, de los cuales nos dicen que el 52% sí o sí están abiertas. Pero muchos de ellos, o sea, un 13%, un 14%, nos respondieron que no están abiertas por los tipos de productos que venden, por las restricciones que tenemos de abastecimiento y que no todas las tiendas pueden estar abiertas, sino solamente las de los insumos básicos. Entonces, parte de esa restricción ya tenemos un grupo de 14, del 14% de las tiendas que están cerradas porque no, porque no pueden vender ese tipo de productos. Bien. Juan Ernesto, me encantaría que pasáramos a un tema muy interesante que ustedes quieren comunicar y es una campaña que ustedes están realizando y la tienen activa en estos momentos. Mi tienda abierta, mi tienda segura. ¿Qué quieren? ¿Qué buscan con esta campaña? El reto es, con esta campaña, es la reactivación del canal tradicional como ese actor fundamental para el abastecimiento responsable de la sociedad mediante acciones que mitiguen sus miedos a la emergencia del COVID y su proyección a futuro. Encontramos, a través de un sondeo que se hizo con los comerciantes asociados al programa. Unas principales motivaciones por las cuales estos comercios están cerrados y muchos son miedo a contagiarse y a poner en riesgo a su familia, miedo al vandalismo en la seguridad en sus establecimientos de comercio, aversión por ir a las centrales de abastos a comprar productos y no hay un incentivo de demanda suficiente para asumir el riesgo. Hay muchas tiendas que no están localizadas en zonas residenciales que dependían del flujo de las personas o del traslado de las personas y pues obviamente al disminuir ese flujo ya el negocio no es tan rentable o no es sostenible, básicamente. Pero de esos, muchos de estos, lo que han logrado, los que sí han abierto y podemos decir que más del 60% de las tiendas siguen abiertas, el 40% permanecen cerradas. Han logrado hacer una serie de transformaciones y de esos 60% que menciona, el más del 79% dependen económicamente de su tienda de barrio. Y muchos de ellos, un 30%, ahora están ofreciendo domicilios que antes no ofrecían. También atención por WhatsApp o redes sociales, en un 7% comenzaron a implementar redes sociales y otros aspectos y otros temas para poder atender a su población. Y un 5% lo que hicieron fue reforzar los domicilios. Entonces, con tienda abierta, tienda segura, lo que buscamos es darle las herramientas para que estos comerciantes tengan mensajes claros y tenemos más de 214 mil vinculados en este programa en todo el país. En Bogotá son más o menos 39 mil tiendas que deberían hoy estar abiertas y que muchas de ellas, como vimos en las estadísticas, el 40% permanecen cerradas por algún motivo. Y el propósito es que permanezcan abiertas y la invitación es que permanezcan abiertas de una forma efectiva, que reubiquen su local para que, organizen su local para que la gente pueda acceder a él con espacios amplios entre una y otra persona. Si no tienen el espacio suficiente, poner unas mesas en la entrada y atender desde la entrada. Generar un espacio afuera de la tienda para recibir los productos y hacer la limpieza adecuada para entrar los productos a los proveedores. Y unas grandes recomendaciones es utilizar los medios de pago electrónicos. Hoy en día, una sexta parte, es decir, 57 mil tiendas de barrio, ya cuentan con algún medio electrónico, con alguna billetera virtual para recibir pagos. Entonces, los consumidores pueden llegar y preguntar, vecino, ¿usted tiene alguna de las herramientas? Y las voy a mencionar algunas que son las más representativas como Davi Plata, Nequi, Movi, Ave Villas y diferentes mecanismos que hoy en día, gracias a un trabajo que se ha hecho muy fuerte con ACH, con un servicio que se llama Transfilla, ya se puede pasar de una aplicación a otra. Entonces, ya no está la excusa de que si yo tengo Davi Plata y el vecino no tiene Davi Plata, no puedo recibirlo. No. Usted puede recibir dinero electrónico del vecino desde cualquier aplicación. Inclusive, se generan los famosos QRs para poder recibir los pagos. Y si no, utilizar transferencia bancaria. Entonces, si un cliente tiene una transferencia por PSE y por una cuenta bancaria donde tiene su tarjeta de débito, a través del celular, puede ingresar al botón PSE y recargar el celular del vecino. Y si tiene alguna aplicación, simplemente es pasar de persona a persona, dinero, y así los 5 mil, los 10 mil pesos que se están gastando en la tienda, los pueden hacer de manera electrónica. ¿Y por qué es esta recomendación? Para evitar el contacto con el dinero. La rotación del dinero en las manos, pues, evita el contacto y con eso también preveemos la falta de contaminación o el contagio entre el tendero y los clientes. Acuérdese, Carlos, que una tienda en promedio atiende 150 personas al día y 17 proveedores. Y 17 proveedores. Bueno, Ernesto, me llama la atención algo y es el tema de los costos financieros. Algunos tenderos optan por no adquirir el datáfono porque ahí hay un costo financiero, pero usted acaba de dar la solución. Un David Plata, transferencia directa a la cuenta de ahorros, no se generan esos costos que podría generar el datáfono. Entonces, ¿ustedes qué están haciendo para capacitar a esos tenderos y decirles, oiga, hay herramientas donde los costos financieros son mínimos o nulos? Hay muchos. Igual vinculamos a los datáfonos. Hay que vincular todos los tipos porque mucha gente le gusta manejar la tarjeta de débito y crédito y quiere hacer la transacción por ese lado. Otros les gusta el dinero y otros pueden tener esa moneda electrónica. Y lo que hacemos con Tienda Abierta, Tienda Segura, es darles esa recomendación. Esa recomendación para lograr que ellos, que cada uno, que el tendero pueda entender cuáles son sus mecanismos de pago y el consumidor también invite al tendero a ese, a estos mecanismos de pago. Entonces, en esa medida, la campaña Tienda Abierta, Tienda Segura tiene programados más mensajes, más comunicación y de todas formas en la página fenaltiendas.com.com nos pueden escribir los interesados en tener estos medios de pago. Medios de pago, por ejemplo, que tenemos con botones de pago por WhatsApp. Que el tendero pueda tener su propia página web, su portal y con su marketplace, con todos sus productos y lanzar el pago por WhatsApp. Eso le va a ayudar a los domicilios, le va a ayudar a que la comunidad no tenga que salir y que se pueda organizar la comunidad alrededor de la tienda. Como de la misma manera, si un grupo, no sé si El Éxito o Carrefour o cualquiera de estas grandes superficies que tienen la capacidad de crear unos sistemas robustos, unas tiendas virtuales, lo pueden hacer. Desde Fenaltiendas nosotros les ayudamos con los diferentes aliados y con las diferentes relaciones que hemos construido con el sector financiero y con el sector de tecnología. para que ustedes tengan su propia tienda virtual, para que tengan ese mecanismo de tecnificación en medios de pago, en domicilios y en tienda virtual. Estamos diseñando inclusive unos programas con todos los deliveries, con todos estos domiciliarios que muy posiblemente en muy corto plazo un tendero va a poder hacer un, recibir un domicilio y un domiciliario que no está contratado por la tienda, sino es un servicio de domicilio, pueda recogerle y ayudarle en ese proceso. Si algún tendero está escuchando, está viendo esta entrevista, pero es de provincia, tiene una gran tienda, no sabía del programa Fenaltiendas, mucho menos de Mi Tienda Abierta a Mi Tienda Segura, está en algún municipio de Cundinamarca o de Colombia, ¿cómo se puede contactar con ustedes para que alguien vaya y lo visite? Registrándose en fenaltiendas.com.co y tendría ya un chat virtual en línea para poder resolver las inquietudes. De esta manera estamos trabajando en muchísimas ciudades de todo el país. Lo mismo a través, digamos, de los canales como Facebook o Instagram en Fenaltiendas, pero por ahora, si logramos centralizar todo a través del portal, es mucho más efectivo porque todas esas consultas quedan registradas y deben ser atendidas como un PQR. Ese es su portal y con esto lograr hacer mucho más eficiente esa comunicación. Hoy en día tenemos grupos de WhatsApp, pero esos grupos se van consolidando a través de, por vecindad territorial. Entonces, si nos escriben desde Caparrapi o nos escriben desde Maicao, pues es más sencillo trabajarlo a través del portal que de alguna línea de atención y teléfono. Juan, con esto que usted dice, con lo que están trabajando, con el aporte de la tienda al consumidor final en estos días, comparte usted la opinión de ahora tienda para rato en Colombia. La tienda no se va a acabar. Yo creo que en Colombia jamás se va a acabar la tienda porque es un fenómeno social. Encontramos en los barrios que las personas que no tienen un sustento y empiezan a montar su negocio, la comunidad empieza a colaborar alrededor de la tienda porque es una necesidad, digamos, un servicio que cubre una necesidad. Y todos los días el tendero está por encima de las grandes estrategias de mercado en donde sabemos que lo que se crea a través de la tienda más que un servicio es una experiencia. Hay gente que al colombiano en sí le gusta ir a la tienda de barrio. Entonces, más que por ir a comprar, muchos de ellos van a la tienda por ir a la tienda. Y eso lo que hace es que este fenómeno permanezca en nuestro territorio, ya que la cercanía, la familiaridad, esa intención que tiene el colombiano de relacionarse constantemente con otras personas, lo encuentra en estos puntos. Y con eso, pues, podemos decir que la tienda de barrio, como está configurada, es un negocio exitoso. Lo que hay que hacer es ser mucho más disciplinado con los precios, con la administración del negocio, con la tecnificación, con el registro y el relacionamiento. Y por eso tenemos grandes herramientas para trabajar con cada uno de los actores que, pues, nos encantaría poder divulgar y que conocieran cuando nos escriban aquí a penaltiendas.com. Juan, fíjese que escucho a una gente que viaja a los Estados Unidos puntualmente, entre otros países. Y como están acostumbrados a la tienda, allí no encuentran la tienda tipo Colombia, allí una tienda donde ir a comprar algo rápido. No, tiene que ir a grandes superficies. Entonces, uno dice, ¿cómo funciona esta gente? ¿Cómo funciona esta sociedad si no tienen la tienda para ir rápido? Tiene que ir a gastarse una, dos o tres horas. Aquí podemos ir por el pan súper rápido y en cinco minutos llego y organizo mi desayuno. No, efectivamente. A ver, la tienda sí existe en todos lados. Lo que pasa es que las costumbres son distintas. Cuando uno tiene una costumbre de andar en carro porque las distancias son amplias, es más cómodo llegar a un parqueadero, a un supermercado y encontrar absolutamente todo. Porque la costumbre que hay en otros países, sobre todo en Estados Unidos, es de no caminar, de no caminar por el barrio para poder hacer las compras, sino todo es a través del vehículo. Entonces, el fenómeno de usar los vehículos o usar el carro para poder hacer las compras es distinto. Sin embargo, en muchos de los barrios, y ese es parte de los artículos que están saliendo ahora en diferentes ediciones del Washington Post y demás, es que gracias a estas tiendas de cercanía, es que este fenómeno actual en Estados Unidos se está mitigando. Entonces, se está mostrando que la relevancia de estos mom and pops, que se llaman en Estados Unidos, han tomado cada día más fuerza y que realmente están generando ese sustento social que no lo están cubriendo esas grandes superficies. De la misma manera, en Europa, las tiendas de cercanía, las bodeguitas, como se llaman en España, también están surtiendo estos canales. Y ni hablar de en China. En China el fenómeno es que las ciudades son más verticales que horizontales. Entonces, en un edificio que tenga 50 pisos, con más o menos unos 10 apartamentos, encontramos en la parte de abajo unos 5 o 6 superetes que cubren la necesidad de esa población. Y viendo esa misma correlación, tanto en Colombia como en otros países, una tienda de barrio está atendiendo entre 35 a 40 hogares. Bien. Interesante todo eso que usted nos cuenta acerca de la importancia de la tienda en nuestro país, comparándonos también con otros países y otras economías. Juan Ernesto, muchas gracias por su tiempo. ¿Algo más que quiera agregar a esta entrevista? ¿Algo más que quiera comunicar a tenderos que de pronto estén viendo esa entrevista? No, muy importante el servicio, que ustedes cuenten con todas las herramientas, y por eso Tienda Abierta, Tienda Segura, y pronto vamos a estar hablando de Cocina Abierta, Mi Negocio Seguro, para todas las panaderías, restaurantes y cafeterías, que también deberían estar abiertas, pero que tienen que tener unas condiciones específicas para prestar este servicio, ya no de consumo en el local, sino servicios de venta a puerta o de domicilio. Bien, muchas gracias. Hablaremos también después en Cocina Abierta, Mi Cocina Segura, ¿sí es así? Mi Cocina Abierta, Mi Negocio Seguro. Exactamente. Bueno, muchas gracias por su tiempo, Juan, y hablaremos en una próxima oportunidad. Bueno, un saludo a todos y muchísimas gracias, Carlos, por este espacio.